Hubo una revuelta muy grande, hubo disparos, la policía corriendo a la gente y bueno, entre esos disparos al final puede llegar a herir a alguna otra persona que no tiene nada que ver con las denominadas barras. Lamentablemente no entienden que esto es un espectáculo y que acá no hay ningún negocio porque es distinta la situación en Buenos Aires. En Buenos Aires hay negocios, están los trapitos, los que cuidan los autos y otros, y merchandise y todo eso. Aquí no hay nada, entonces es la pelea por la pelea misma. A ver quién es más bravo, no entiendo, realmente no entiendo. El comisario ha hecho un relevamiento de domicilios aquí durante toda esta semana viendo que la gente no puede irse los domingos porque les entran a robar. Y son siempre los mismos. Entonces es preferible que estén afuera, la policía, hemos firmado un acuerdo con la policía, bueno, la policía se va a encargar de no dejar entrar a la gente revoltosa. Ahora todo el mundo va a pagar la entrada. El que la pague y sea reconocido como los que hacen los disturbios, lo van a sacar. Vamos a ejercer el derecho a admisión. El tipo de socio cancha y para el grupo familiar también, que pagando los mayores, los menores que entren gratis, entran haciendo un precio aproximado de 300 pesos por los dos partidos al mes. Y bueno, si sacan todos los partidos, vamos a ver si podemos hacerlo por intermedio del banco, con cuotas, con tarjeta de crédito. Cosa de que esté asegurado también venir a disfrutar del espectáculo. Exactamente, así todo el mundo y se va acercando a la familia. Y como era antes, que todo el mundo venía, no se puede ahora, antes veníamos con auto y nos poníamos alrededor. Sí, alrededor. Alrededor de la cancha. Pero ahora es imposible eso por la situación y aparte del campeonato que estamos jugando. Pero en realidad es importante que vuelva la familia, que vuelvan los padres con los hijos y que vengan sin ningún temor. Para el domingo, ¿algún operativo en especial? Y preguntarle, ¿el horario va a ser el de las 16 horas? Está fijado por AFA por las 16 horas y vamos a poner vallas en la calle Juan B. Justo y Estivariz, Reconquista y Estivariz y aquí en Moreno, en la esquina del club. Para que no entren autos y la policía va a dejar entrando a la gente de a uno, con cacheo, a comprar la entrada en los lugares de venta. Entonces ahí van a ingresar tranquilamente, la gente va a poder ingresar sin ningún problema.